Bien. Vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a colocar como título, chicos, por favor, ecuaciones con valor absoluto, ¿verdad? Ecuaciones, ecuaciones con valor absoluto. Ok. Ecuaciones con valor absoluto. Fíjense pues, ecuaciones, ¿ok? Cuando nosotros escuchamos o vemos la palabra ecuaciones, nos hacemos referencia a que hay que encontrar un valor desconocido, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos en la ecuación. Bien, pero observemos que esta ecuación viene acompañada de valor absoluto. Muy bien. Con sus compañeros yo platicaba de que para nosotros poder resolver ese tipo de operaciones, o al menos saber qué es lo que estamos haciendo, tenemos que tener la definición de qué es valor absoluto. Ok. A nosotros a lo largo de nuestro estudio, en sexto primaria, quinto primaria, básicos, el profesor siempre viene y hace eso. Y a ver, chicos, valor absoluto de menos tres. Tres positivos. Correcto. Sí, está bien. Está bien. Valor absoluto de menos dos. Dos. Le dice mal. Excelente. Esa es la solución. Valor absoluto de menos uno. Uno. Sí está correcto. Ese es el valor absoluto. ¿Ok? ¿Y qué pasaba cuando le decían positivo? Valor absoluto de tres positivo. Tres, otra vez. Valor absoluto de dos positivo. Dos, otra vez. Y valor absoluto de uno positivo. Uno. Todo eso está correcto, chicos. Mecánicamente, está bien. Pero yo les hago una pregunta. A ver, ahí a Hugo. ¿Qué es el valor absoluto, Hugo? O sea, por hacer eso, ¿entiendes qué es el valor absoluto? El valor total de un número. Ok. Eso es lo que nos dicen a todos, ¿va? Es el valor total de un número, nos dicen. Y no, eso no es el valor absoluto. Observemos. Si yo represento estas cantidades en una recta numérica, observemos qué es lo que sucede. Vamos a colocar aquí una recta numérica, donde separamos con el cero. Uno. Dos. Tres. Menos uno. Menos dos. Menos tres. Siempre tenemos en cuenta de que para acá se van todos los positivos. Y para acá están todos los negativos hasta el infinito, ¿verdad? Ok. Ahorita fíjémonos en este pedacito de la recta. A nosotros nos dijeron un valor absoluto de menos tres. Ok. Nos colocamos en menos tres. Ahí estamos en menos tres. Y nos dice que el valor absoluto de menos tres es tres. Ok. Observemos entonces. ¿Cuántos espacios hay desde el punto que me están pidiendo hacia el cero? ¿Cuántos espacios hay ahí? Un espacio, dos espacios, tres espacios. Ok. Entonces, el valor absoluto de menos tres es tres. Ok. ¿Pero por qué el valor absoluto de menos tres es tres y el valor absoluto de tres también es tres? O sea, ¿por qué los dos son tres positivos? Ah, bueno. Entonces, ahora pongámonos en el tres positivo. Ok. Valor absoluto del tres positivo. Hacemos lo siguiente. Un espacio, dos espacios y tres espacios hasta el cero otra vez. Quiere decir que aquí también hay tres. Ok. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? El valor absoluto es la distancia de cualquier número sobre la recta numérica. ¿Hacia dónde? Hacia el cero. Observemos qué pasa con el dos. Valor absoluto de menos dos es dos. Ok. Nos colocamos en menos dos. Voy a hacer los espacios para abajo para que no se interrumpa la recta. Uno y dos. Bien. Ese es el valor absoluto, dos. Y el de dos positivo, dos también. Nos fijamos aquí en el dos positivo. Un espacio y dos. ¿Se entiende qué es el valor absoluto, chicos? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Más preguntas ahorita? Ok, les agradecería. Pues si tienen alguna duda, pues me la dan saber de una vez. Ok. Profe. Sí. Entonces, tipo si nos preguntan ¿qué es el valor absoluto, ¿qué decimos? Es la distancia de cualquier número sobre la recta numérica ¿hacia dónde? Hacia el cero. Hacia el cero. Ajá. ¿Son cuántos espacios hay de cualquier número hacia el cero? Ok. Obviamente sobre la recta, ¿verdad? Si yo aquí tuviera un menos cinco, imagínense que tengo un menos cinco. Y me dicen, ¿valor absoluto de menos cinco? Empiezo a hacer el conteo. Va uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco espacios hasta el cero. ¿Valor absoluto de menos cinco? Cinco. Ok. Entonces es la distancia. El valor absoluto es la distancia. Ya quítense de la idea. Es el valor total. Pero no. No es eso. El valor absoluto es la distancia de cualquier número sobre la recta numérica hacia el cero. Bien. ¿Pero qué tiene que ver esto con las ecuaciones? Ok. Vamos a sacarle el valor absoluto a ecuaciones donde no conocemos los datos. Ok. Ahí tenemos que, en base a la lárgebra que sabemos, despejar una variable, ¿verdad? Y hacer que sí. Ok. Voy a borrar acá como es el ejemplo ya de ecuaciones con valor absoluto. Espero que haya quedado claro. Muy bien. Ejemplo. Valor absoluto de x menos 3 es igual a 6. Primera característica. Primera característica. Ahí está el licenciado. Licenciado, buenos días. Ok, chicos. Tenemos la visita del licenciado Erick Sánchez. Él nos va a supervisar en la clase. Bueno, pues, licenciado, bienvenido. Ok. Continuemos. Mírenme, chicos. Entonces, tenemos esta expresión. Valor absoluto de x menos 3 es igual a 6. Ok. ¿Qué significa que estás barriendo? ¿Qué tenemos aquí? Valor absoluto. Es decir, vamos a encontrar un numerito que al operarse aquí nos va a dar como resultado ese valor absoluto. 6, ¿verdad? Ok. Nosotros sabemos muy bien que para que este valor absoluto sea igual a 6, entonces aquí tiene que ser 6, ¿verdad? Valor absoluto de 6. 6. Valor absoluto de menos 6. 6, ¿verdad? Ok. Entonces, veamos qué valor de x hace que se cumpla eso. Ok. Tengo mi expresión. Importante. En la primera parte de la ecuación, este miembro con valor absoluto siempre tiene que estar solo. Por favor, que se les quede esa característica. El término que tiene el valor absoluto siempre tiene que estar solo. Ok. Entonces, venimos. x menos 3 es igual a 6 positivo. Y por el otro lado vamos a colocar otra ecuación. x menos 3 es igual ahora a 6 pero negativo. Siempre se va a hacer lo mismo. una con signo positivo y la otra con el signo negativo. Ok. Ahora tenemos pues dos ecuaciones sin más ahí sencillas. Entonces, vamos a determinar el valor. Observemos aquí. ¿Quién no pertenece ahí para que tenga que explicarlo la x? Ok. El término que no pertenece ahí es menos 3. ¿Verdad? Ok. Entonces el menos 3 lo vamos a trasladar hacia el otro lado de nuestra igualdad. ¿Verdad? Entonces diríamos x es igual a 6 con el convenio de que si era negativo lo trasladamos hacia el otro lado. Ahora va a ser positivo. Entonces nos queda, chicos, que uno de los valores de la solución sería 9. Ahora veamos el otro. x es igual a menos 6 este valor que lo trasladamos al otro lado como positivo. Entonces nos queda que x es igual a menos 3. Y estas dos serían las soluciones a nuestra ecuación con valor absoluto. ¿Preguntas? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas, dudas? ¿Se entendió? Bien, entonces yo le pregunto ahí al compañero, a Niva. ¿Cómo saben que yo no les estoy diciendo mentiras? O sea, ¿cómo sabemos de que yo les estoy diciendo aquí que la respuesta es no? Pero será cierto. O sea, ¿qué podemos hacer para corroborar? Bueno, como cada maestro tiene que fundamentar su trabajo, vamos a hacer la prueba de que este 9 y este menos 3 son soluciones que satisfacen la igualdad. Ok, entonces vamos a hacer la prueba del otro lado. No es necesario que la hagamos con todas las operaciones, pero yo pues, porque soy el profesor el que está impartiendo la clase, tengo que enseñarles ¿verdad? Que esas respuestas son verdades. Y así mismo ustedes aprenden a hacer la prueba, cuando gusten hacerlo, ¿verdad? Ok, tenemos la primera respuesta que fue el 9. Ok, tengo mi primera expresión que es valor a su punto de X menos 3 igual a 6. Probemos el 9. Quiere decir que X vale el 9. Ok, metamos en vez de la X el valor del 9. 9 menos 3 igual a 6. Seguimos en valor absoluto, 9 menos 3, esto es 6. Chicos, eso es verdadero. ¿Es verdadero o es falso eso que nos quedó ahí? Por favor, chicos, necesito su participación. ¿Verdadero, profe? ¿Verdadero? Valor absoluto de 6, 6. Así de sencillo. Sí es una de las soluciones. Hagamos la otra. Veamos qué pasa con el menos 3. De nuevo, tengo mi expresión X menos 3 igual a 6. Metamos ahora el menos 3. Menos 3, menos 3. Eso es igual a 6. Seguimos en valor absoluto, operamos adentro, serían menos 6. Ustedes ya saben por qué queda menos 6, no necesito explicar esa parte. ¿Ok? Entonces, ¿eso es verdadero o es falso? Verdadero, ¿verdad? Se cumple. Valor absoluto de 6 positivo, 6. Valor absoluto de 6 negativo, 6. Nairin, ¿qué es el valor absoluto? ¿Qué fue lo que encontramos entonces con la ecuación, Nairin? El valor absoluto. Sí, obviamente. ¿Pero qué es el valor absoluto? ¿Qué habíamos dicho que era el valor absoluto? Es el número en la recta, ¿no? Es la distancia que hay un número mayor. El número al cero. Ajá, exacto. Es la distancia de un número en cualquier punto de la recta numérica hacia el cero, ¿verdad? ¿Ok? Eso fue lo que encontramos entonces. Hacer que este valor absoluto cumpla, ¿verdad? Ok, hagamos un ejemplo número otro. Voy a borrar damos un ejemplo dos. ¿Ok? Para su tarea que hoy en la noche pues las vamos a colocar ahí. Ahí está saludándonos el licenciado. Los días, licenciado. Ok. Continuamos entonces. Van a haber casos chicos en el cual no va a estar solito el valor absoluto, sino que tenemos que hacer un pequeño arreglo ahí a nuestras operaciones. Probemos ahora colocando x más 5 es igual a menos 3 y esto es igual a 2. Ok, veamos esa pequeña ecuación sencillita. Lo único que le agregamos es un valor afuera del valor absoluto. Ok, al inicio de la clase yo les mencioné que este valor que tiene el valor absoluto tiene que estar solito, ¿verdad? Ok, alguien que me apoye con una idea ¿qué puedo hacer aquí para que este término se quede solito? Tenemos que despejar el 3. ¿Cómo, cómo? Despejar el 3. Exacto, exacto, exacto. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, ¿ya vieron cómo es de que vamos aprendiendo a hacer ecuaciones? Ah, ok, si el profe me está diciendo que este tiene que estar solito, ah, bueno, ese menos 3 entonces yo lo tiro para el otro lado, ¿verdad? Ok, o sea, así es como nosotros vamos desarrollando las matas y las vamos a aplicar. Correcto, como dice el compañero, x más 5 es igual a 12 y este menos 3 lo trasladamos al otro lado y pasó a positivo. Entonces nos queda valor absoluto de x más 5 que es igual a x. Ahora, facilito, hacemos lo que hicimos en el ejemplo anterior. Una ecuación con positivo y la otra ecuación con un número negativo. Ok, entonces aquí tendremos lo siguiente, x es igual a 15 menos 5 esto es igual a 10 ahora aquí x igual a menos 15 y ese 5 pasó a negativo entonces nos quedaría menos 20. Ok, entonces las dos soluciones serían 10 positivo y 20 negativo. Y vean que chilenos si probamos el 10 10 más 5 son 15 valor absoluto de 15 15 15 menos 3 12 ahí está la solución. ahora con el menos 20 menos 20 más 5 serían menos 15 valor absoluto de menos 15 es 15 positivo y 15 menos 3 12 otra vez. ¿Preguntas chicos? Por favor ¿tienen dudas? Hagamos un ejemplo más 3 valor absoluto de 6x menos 12 igual a menos 30 vamos a ver a menos 30 al cambiar vamos a ver vamos a ver 6 ok resolvamos ahora esa expresión observemos que ahora tenemos un 3 multiplicando valor absoluto y tenemos aquí un 30 pues que le está restando unidades a este valor ok de nuevo este valor absoluto tiene que estar solido ok entonces en base a nuestras ecuaciones a nuestro álgebra separemos lo verdad 3 veces el valor absoluto de 6x menos 12 es igual a 6 y ese término lo cambio al otro lado como positivo ahora 3 veces el valor absoluto de 6x menos 12 es igual a 36 este 3 que está multiplicando lo vamos a trasladar ahora a dividir entonces nos quedaría 36 sobre 3 obviamente si ustedes se pueden saltar pasos y hacer cosas mentales pues lo pueden hacerte una vez no es necesario que hagan paso a paso yo lo hago porque estoy explicando el tema ok chicos entonces nos queda aquí 6x menos 12 es igual a 12 ahora lo mecánico verdad 6x menos 12 6x menos 12 1 1 con positivo y 6x menos 12 1 con negativo de manera de que siempre vamos a igualar a positivo y vamos a igualar a negativo despejemos aquí 6x es igual a 12 este cambio a positivo nos quedaría 6x es igual a 24 y despejando nos quedaría 24 sexto y eso es igual a 4 y la otra solución sería 6x es igual a menos 12 12 6x es igual a 0 entonces chicos aquí pues todo número que divida a 0 eso va a dar una respuesta 0 verdad ok si el 6 pasa a dividir siempre va a ser entonces esa sería la solución a nuestro ejercicio preguntas chicos ya quedó claro el tema ok bueno háganse una unas dos operaciones pues si finalizamos ya con la clase para que ustedes practiquen un poco ahora acá háganla y quien vaya terminando pues vamos finalizando por la clase 6 por 2x menos 4 es igual a menos 3 vamos a poner aquí a que valor les ponemos aquí tenemos este valor abajo los voy a meter a fracciones y ahí estamos hagamos esa pues por favor las 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 7 4 5 Gracias. Gracias. Ok, entonces estamos atentos a su plataforma, por favor, porque entre hoy y mañana, pues va a estar la tarea de ecuaciones con valor absoluto. Ahí se recuerdan que la de física, pues ya la tendrían que haber mandado. Ya tiene otra fecha, le cambié fecha ahí a la hoja de trabajo. Gracias. 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 No estoy mal, esas creo que son las soluciones de la primera. Alguien que me ayude a corroborar, ¿sí es lo cierto? Sí, esas son. Sí, profesor. Esas son las soluciones de la primera. Ok. ¿Qué dice su álgebra? Vamos. Vamos, pues. Solucionemos eso según su álgebra que han aprendido. Sí. Lo acknowledge, Chopin? Gracias. ¡Vamos, Pamela! ¡Vamos, vamos! Muchos, ustedes son bien pilas. Ustedes pueden resolver esa ecuación. ¡Ánimo! ¡Vamos, Ayrín! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ok, resolvámosla. Vamos a resolverla antes de todo. Profe, pero es que usted no nos enseñó ejemplos de cómo se hace una operación cuando tiene dos valores absolutos, ¿verdad? Eso es lo que estamos pensando ahorita, ¿ok? Usted no nos enseñó eso. Bueno, acompáñenme a analizar esta experiencia. Vamos a ver aquí a Jason. Jason, ¿qué fue lo que intentaste hacer o hiciste para resolver esto? Bueno, yo lo que hice fue quitarlos de la izquierda, pasarlos a la derecha. Ajá. ¿Qué más hice después? Pues, pura álgebra, diría usted. Traté, traté de quitar este 3x menos 5 y dejarlo del otro lado, ya me entendió. O sea, lo que hiciste fue separar este 3x menos 5. Y si lo lograste separar. O sea, recuérdense que lo que queremos es... No pudiste separarlo, ¿verdad? Siempre le quedaba acompañado de alguien más. Sí. Ok, ok, excelente. Dayanita, ¿qué hiciste tú? No sé, la verdad. No tenés ni idea de lo que estabas haciendo. Es que intenté como eran el mismo valor absoluto, como lo intenté juntar. Ajá, sí, sí. O sea, ponerlo en uno solo porque eran el mismo. Ajá, excelente. Así es. Así es. Y ya, sí. Y de ahí lo hice normal. ¿Dónde quedó? En eso estoy. Ok, excelente. Como dice su compañera Dayana. Sí es cierto. Miren la característica aquí. ¿Va a gritarme mucho? No se puede. Observemos de que 3x menos 5 es el mismo valor absoluto que ese que está ahí, ¿verdad? Ok, entonces tenemos 2 de estos de este lado. Porque eso no significa cuando hay un 2 multiplicando, ¿verdad? Que hay 2 de estas cantidades. ¿Y cuántas cantidades de esas tenemos aquí? 1, ¿verdad? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, todo lo que tiene valor absoluto de un lado, y lo que no tiene valor absoluto, lo trasladamos al otro lado. Ok. 2, valor absoluto de 3x menos 5. Ese sí pertenece aquí. Y este que está aquí, lo vamos a trasladar hacia el otro lado de la igualdad. Si tiene positivo, ahora lo vamos a cambiar con signo negativo. Y esto es igual a, el 3 que está muy bien aquí, y este más 2, lo trasladamos a negativo. Términos semejantes. 2 menos 1, 1. Ok. Entonces aquí nos queda simplemente 3x menos 5. Esto es igual a 3 menos 2, 1. Y bien, la solución ahí ya está. Una con positivo. Resolvamosla de una vez. 3x. Esta es igual entonces a, 3x es igual a, 6, x es igual a 6 sobre 3, y x es igual a 2. Ok. Entonces 2 es la primera respuesta de nuestra ecuación. ¿Qué fue lo que hice aquí? Pues ustedes eso ya lo saben hacer. Simplemente despeje la x. Vamos a ver ahora cuando hay negativo. 3x menos 5 igual a menos 1. 3x es igual a menos 1, este cambia a positivo. 3x es igual a menos 1 más 5, que sería 4. El 3 se está multiplicando, y lo vamos a pasar a dividir. Entonces, estas que están aquí, serían las dos soluciones para ese ejercicio. ¿Se entendió que también podemos utilizar el álgebra de esa forma? ¿Sí? Ok. Entonces, por favor, chicos, hay que poner en juego todas las herramientas que estamos aprendiendo. Para ver, todo es válido. ¿Todo bien, chicos? ¿Estaba bien? Sí, estaba bien. Excelente. Si así llevabas la operación, está bien. Pamelita, pues, espero que estés muy bien. Que Dios bendiga a toda tu familia, ¿verdad? Sabes que te apreciamos mucho. Igual, pues, yo le tengo cierto cariño a todos. De verdad, quisiera que todos éramos responsables y nos metiéramos a las clases para poder compartir un momento, ¿verdad? Sabes muy bien que estoy para apoyarlos. Soy su confidente ahí. Entonces, cualquier problemita que ustedes tengan, de verdad, háganmelo saber y vemos qué solución le hallamos, ¿verdad? Pero no sea ausente. No piensen mal, ¿verdad? Por favor, escríbanme, profesor, me está pasando y vemos qué podemos solucionar ahí. Muy bien. Entonces, voy a tomar la asistencia y finalizamos con la sesión. Allí estamos. Muchísimas gracias, chicos. Dios me los bendiga mucho. Cuídense bastante, pórtense bien y no estén saliendo, ¿ok? Hasta la próxima.